Bueno, y se podría intensificar la temporada ciclónica en el Caribe. Jim Suriel, analista metrológico, nos cuenta por qué. Jim, buenas noches. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches. En República Dominicana podríamos obtener algunas precipitaciones de corta duración durante las próximas 24 horas. Esto como consecuencia de la incidencia indirecta de una vaguada que está ubicada sobre Cuba y que aporta algunos fragmentos nubosos al país. Sin embargo, no tendremos precipitaciones de importancia. El calor seguirá afectando el panorama climático nacional porque los vientos seguirán cálidos hacia República Dominicana desde el Mar Caribe, trayéndonos mucha humedad. Y mientras tanto, estamos dando seguimiento a este disturbio atmosférico que cada vez empieza a tornarse más desarrollado cerca de Centroamérica. Este fenómeno atmosférico, que está ubicado justo al suroeste del Mar Caribe, estará desplazándose durante los próximos días hacia el noroeste para desplazarse por la península de Yucatán y posteriormente hacia el Golfo de México. No es amenaza para República Dominicana, está alejándose de nuestra zona de pronóstico. También estamos dando seguimiento a otro sistema de baja presión que tiene una mínima probabilidad de convertirse en un ciclón tropical durante los próximos cinco días. Y aquí tenemos un sistema frontal que empezó a desplazarse más hacia el Atlántico, a disiparse también al norte lejano de la región del Caribe. Y esta es una onda tropical que ha presentado un contenido nuboso muy amplio. Sin embargo, no es amenaza de convertirse en algún fenómeno atmosférico como depresión, tormenta o huracán. Sencillamente estaría transitando hacia el oeste durante los próximos días como una activa onda tropical. Y promete acercarse a República Dominicana entre el jueves y el viernes para provocar algunas precipitaciones en el país. Pero no es amenaza de convertirse como ciclón tropical. Así está nuestra zona de pronóstico. Regreso contigo. Bueno, muchísimas gracias Jim por traernos la información. Que tengas muy buenas noches. Gracias.